Yo te vi bailando solita en la pista y te dije, uy mamacita, tú tienes un flow demasiado violento que a los hombres excita, tú lo mueves pa' allá y lo mueves pa' acá y parece una muñequita, tomas un trago de whisky a la roca y eso te pone loquita y me dice, becade, becade, becade sexy sexy becade, becade, becade hot ey hot, ey hot like fire hot like fire ¡Sexy! ¡Sexy! ¡Hot like fire! ¡Hot like fire! ¡Hot like fire! ¡Yo! ¡Sexy! 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 ¡Cow! Con tu mini mini está matando a los guay. Me tiene loco mami con ese style. ¡Raisy! ¡Raisy! ¡I'm so fly! Quiero pegarme mami. Let me try. Pumbelina, pumbelina, pumbelina. Quiero que te muevas como Jack Lee. Vive la película, vive la flea. No estamos en Bel Air, pero soy el king. Pégate, pégate, pégate. Sexy, sexy. Pégate, pégate, pégate. Hot, hot, hot like fire. Pégate, pégate, pégate. Sexy, sexy. Pégate, pégate, pégate. Pégate, pégate. Hot, 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 hot like fire. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!